Buenos días, el día de hoy le doy la bienvenida al señor ministro de defensa, al doctor Diego Molano, al señor director de la Policía Nacional, al general Vargas, para hacer un anuncio nacional en torno a la muerte de tres policías que se presentaron en el municipio de Guaranda Sucre, en Caucasia, Antioquia y en Segovia, en Antioquia, en torno a unas acciones delincuenciales del Clan del Golfo. Quisiera darle la palabra al señor ministro de defensa para que él se refiera también a los hechos, luego el comandante de la policía o el director de la Policía Nacional y por último haré alguna reflexión sobre las judicializaciones derivadas de estos hechos. Señor ministro. Señor fiscal general de la Nación, doctor Francisco Barbosa, director general de la Policía, general Jorge Vargas. A los colombianos, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública de Colombia sigue en el desarrollo de las operaciones para poder desmantelar el Clan del Golfo, un grupo narco-criminal que busca con sus actividades delictivas subyugar ciertas regiones del país, como es el caso del Bajo Cáucatoqueño, el sur de Córdoba. En desarrollo de esas operaciones se han neutralizado cabecillas como Marihuana, un hombre que tenía subyugada esa región a partir de todo tipo de actividades delictivas. El fin de semana se presentaron hechos que lamentamos todos los colombianos. El fallecimiento de los patrulleros Luis Beltrán, Pablo Mosquera y Edison Parra, que fueron asesinados cobardemente en Sucre y en Antoquia por estos narco-criminales. Por eso le manifestamos a los colombianos en primer lugar que las operaciones en contra del Plan del Golfo para reestablecer la seguridad, para neutralizar a sus cabecillas como Otoniel, como Chiquito Malo, seguirán y no vamos a descansar a que esto se logre. Pero, por supuesto, no permitiremos que algunos de estos individuos busquen atentar contra la honra y la vida de nuestros policías. Están desplegadas todas las operaciones de nuestra fuerza pública, ejército, policía, para garantizar avanzar, para dar protección a esos municipios y a esas regiones y, por supuesto, permitir que se desarrollen las investigaciones. Vamos a continuar con todo el proceso operativo para dar y capturar con los responsables de estos asesinatos, pero adicionalmente garantizar que la fuerza pública siga cumpliendo su mandato constitucional en todas las regiones del país. General. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señor fiscal. Bueno, señor fiscal, indicarle a los colombianos, en los últimos 10 días, la fuerza pública, la Policía Nacional en el marco de la operación Agamenón, ha dado unos resultados extremadamente importantes contra el Clan del Golfo. La más importante de ellas, como lo indicó el señor ministro y el señor fiscal, fue la neutralización de alias Marihuana, con cuatro personas más de su estructura cercana de seguridad y narcotraficante. Pero, aparte de eso, se han neutralizado en diferentes actividades operacionales a cuatro delincuentes más y se han capturado a 12. En Cúcuta, Ríosucio, Ciudad Bolívar, Antioquia, San Onofre, Sucre, Sabana Larga, Antioquia, Soacha, en Cundinamarca, Salgar, Montelíbano, Turbo. Esta es la instrucción del señor presidente. El sábado, con el señor ministro de la Defensa y la cúpula de la Fuerza Pública, estuvimos revisando cómo están las operaciones en Necoclí, en la base de operaciones, en el puesto de mando, precisamente de la operación Agamenón. El señor fiscal general de la Nación también estuvo, él dirigiendo, cómo van los procesos judiciales, cómo está el apoyo de la fiscalía a las operaciones de la Fuerza Pública en Colombia. La instrucción, reitero, del señor presidente es que seguimos en la ofensiva, vamos a realizar allanamientos, están abiertos los procesos judiciales, se están produciendo capturas. Hay seis fusiles incautados en los últimos días, cinco pistolas, un lanzagranadas, granadas, entre otro material bélico incautado a estos delincuentes. La instrucción clara a todos los policías de Colombia es cumplir con la misión constitucional de la policía al servicio de los colombianos para garantizar su seguridad y garantizar la convivencia en todo el territorio del país. Le hemos pedido a todos los policías y se ha dado esta orden para que trabajemos articuladamente con nuestro Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en el ánimo también de proteger sus vidas. Seguimos adelante en la judicialización y captura de todos los miembros del Clan del Golfo, que es una organización narcotraficante. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señor fiscal. Bueno, en el marco de las labores de la Fiscalía General de la Nación, fortalecimos el trabajo investigativo con fiscales, peritos e investigadores para combatir el accionar de organizaciones criminales que están afectando la región del Bajo Cauca, el sur de Córdoba, el departamento de Sucre. Producto de ese incremento, de ese fortalecimiento, tres personas fueron capturadas como presuntos autores materiales de los hechos ocurridos el fin de semana. La Fiscalía les imputará los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Esta acción, producto de la neutralización de alias marihuana, cabecilla de la organización Clan del Golfo, no vamos a tolerarla. En igual sentido, quiero anunciarle al país que frente a los hechos muy complejos de violencia que se están presentando en el puerto de Buenaventura, he tomado la decisión de trasladar la sede de la seccional del Valle del Cauca de la Fiscalía General de la Nación a Buenaventura, trasladándola de Buga a ese puerto. No vamos a permitir que se sigan presentando hechos como los que han venido ocurriendo y en tres ocasiones que he estado en el puerto de Buenaventura, hemos logrado resultados concretos. Por lo pronto, la Fiscalía en el Valle del Cauca hace un movimiento estratégico para ubicarse en Buenaventura.